En Así va la campaña nos acompaña en esta oportunidad la candidata a la Alcaldía de Medellín, Daisy Bermúdez, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación, candidata. Bienvenida. Muchísimas gracias, Germán. Gracias a Telemedellín por darnos la oportunidad de contarle a la ciudadanía cómo vamos en nuestra campaña. Comencemos precisamente por ahí, candidata, ¿cómo va la campaña a la Alcaldía de Medellín de Daisy Bermúdez? Bueno, la campaña va bastante bien, ha tenido altibajos y picos, como cualquier campaña, creemos que hemos logrado seducir ya a ciertos sectores de la población que se han visto interesados e interesadas en vincularse a nuestro proceso. Hemos hecho varios recorridos en la ciudad Germán, identificando no sólo esos focos de problemas frente a las principales denuncias que se han presentado recientemente y que vienen haciendo eco a lo largo de este año, sino conversando con la ciudadanía. Nos interesa ir y hacer ese cara a cara, escucharlos, escucharlas. Muchas personas cuando me ven y dicen, ve, es que aquí está, ve, me gusta lo que hace, me gusta que sea la candidata que venga y que nos escuche. Principalmente nos interesa que haya esa conexión y ese contacto entre el ciudadano y la ciudadana con nosotras. ¿Por qué? Porque hay una percepción generalizada y es que el servidor público, el mandatario, no recibe un mandato, que es lo que realmente nos dan cuando nos eligen programáticamente, sino que es como una especie de semidiosa ya sentado en el piso 12 y que se vuelve inalcanzable. Nosotros vamos a no sólo hacer una campaña, no sólo lo estamos haciendo, sino que vamos a tener un gobierno de puertas abiertas donde el ciudadano y ciudadana a pie pueda contarnos cuáles son sus problemas. En particular hemos tenido muchas invitaciones por parte de sectores sociales, quieren contarnos sus agendas. Hoy nos hicieron entrega, por ejemplo, de la agenda Medellín Tiene la Palabra. Hace pocos días estuvimos con la CUT, con los sindicatos, que nos estuvieron contando cuáles eran sus apuestas y querían conocer las propuestas. Invitaron sólo creo que a 12 o a 11 candidatos y candidatas y allí estuvimos. Hemos estado además en distintos medios de comunicación, recientemente en el debate de Telemedellín y eso ha generado ciertas reacciones en la ciudadanía porque al conocer que hay más opciones y que además son opciones muy buenas, empiezan a despertar frente a esa idea que se ha ido creando en la percepción ciudadana de que ya tenemos un alcalde electo cuando apenas estamos en la contienda. Usted acaba de mencionar algo que me parece importante, es que usted, a pesar de que llegó un poquito tarde a la campaña, más que algunos otros candidatos, ha logrado ya posicionarse inclusive en una encuesta que es muy controvertida y todo, pero usted aparece allí marcando a pesar de haber comenzado un poquito tarde. ¿A qué le atribuye esto? Bueno, yo creo que la propuesta que le trae Daisy Bermúdez, no sólo Daisy, sino Daisy Electas, el Partido Ecologista y todos aquellos colectivos y organizaciones que están detrás de Daisy Bermúdez es una propuesta que realmente gusta, atrae e interés a Medellín. Medellín es una ciudad innovadora, líder, pujante y berraca, y Daisy Bermúdez encarna lo que es esa ciudad. Yo creo que eso puede ser una explicación y no hablo sólo de encuestas, hablo de cómo algunos sectores de la ciudadanía nos han estado buscando, venga, queremos acercarnos, personas que contactan, quiero ser voluntario en su campaña, quiero apoyar esta causa, porque creen o ven en nosotras la posibilidad de encarnar la causa de estos grupos que históricamente han sido marginados, empobrecidos y que hoy, de la mano, digamos, de un equipo que básicamente está constituido no sólo por mi equipo de campaña, sino por un movimiento que es un movimiento de mujeres y hombres que creen en la diversidad, en la multiculturalidad, en la inclusión y en la equidad, podamos liderar lo que viene para Medellín. Entonces, creo que es una imagen además fresca, no estoy, no vinimos acá a entrar a señalar a nadie, habrá que hacer una que otra crítica a algunos candidatos que andan desfilando en nombre de la equidad, otros que andan como celebridades de televisión, que parecen actores de cine y que ya están sobrados, pues y son básicamente, hago referencia al candidato narcisista, que voy a decirlo en todos los lados. Sin embargo, creo que esta imagen representa para Medellín esa oportunidad de avanzar, entendiendo que hay experiencia, Germán, y que además hay conocimiento de ciudad y hay sensibilidad social. Candidata, hemos visto movimientos, candidatos que renuncian porque las encuestas no le favorecen a, digamos que intentos de alianzas de algunos grupos en particular. ¿Usted haría alianzas con quién y con quién no la haría? Bueno, para nosotros lo programático es determinante de cara a cualquier alianza. ¿Por qué? Porque esto no es una propuesta de protagonismos individuales. Deisi lo que hace es poner su nombre y su cara, su experiencia y su trayectoria, pero como lo he dicho antes, hay detrás de Deisi algunas apuestas feministas, de grupos étnicos, de mujeres y de hombres que creen en la necesidad de avanzar y de que nadie se quede atrás, y creemos que Medellín es el epicentro para lograr impulsar estas agendas, no sólo como agenda de ciudad, sino como agendas de grupos poblacionales. Nosotras hemos identificado algunas personas, algunos candidatos que creemos tienen potencial, no sólo electoral, pero también tienen propuestas que, de cara a lo programático, podrían entrar a ser parte de una conversación para unas posibles alianzas. No lo hemos decidido, Germán. De hecho, creo que lo dije en otro espacio de Telemedellín, hay una candidata en particular, Paulina, con la que estuvimos hace poco, y creo que es una mujer interesante. No, digamos, no descarto la posibilidad de que hagamos una conversación de cara a que de manera mancomunada saquemos adelante una propuesta, esta propuesta para la ciudad encarnada en Deisi, o en su defecto podría ser ella, pero en el momento la decisión del equipo y de quienes nos rodean es ir hasta el final y lograr, digamos, conquistar los votos de los medellinenses para ser la próxima alcaldesa del distrito. Deisi, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Germán. Yo quiero recordarle a la ciudad, hoy nos están atomizando de información, nos están orillando, nos están llevando a esa idea falsa de que sólo hay básicamente dos opciones a elegir. Esta estrategia ya la han utilizado antes, no es la primera vez. Nos quieren llevar a las urnas a votar con miedo, esto ya lo han hecho, lo han hecho algunos expresidentes en este país y hoy uno de ellos está detrás de uno de estos candidatos que nos quiere llevar a votar con miedo. No hagamos lo que normalmente hace aquel que cree que no tiene opciones y es conformarse. Tenemos la oportunidad de elegir una buena opción, así que salgamos a votar con tranquilidad. Muchísimas gracias a Daisy Bermúdez, candidata a la Alcaldía de Medellín, por acompañarnos en Así va la campaña.